El Instituto Multidisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo, IMSSATED, obtuvo subvención para investigar sobre la hidatidosis, enfermedad que afecta a la población rural de nuestra región. Accidentalmente el humano puede parasitarse, al igual que los animales de granja, y desarrollan lo que llamamos quistes hidatídicos. En Santiago confluyen factores clave para que se replique la enfermedad. Gran cantidad de perros o animales de compañía sin una atención veterinaria. Como parte del trabajo de campo del proyecto que estamos ejecutando actualmente, nosotros hemos seleccionado comunidades pequeñas caracterizadas por cría caprina de subsistencia. Nosotros tenemos una proyección provincial y actualmente estamos trabajando en el departamento Copo, en el departamento Quebracho y en el departamento Guasayán. En los humanos hacemos ecografías abdominales, en las cabras estamos implementando lo que es el catástrofe ecográfico igual, para buscar quistes hidatídicos, y en los animales de compañía lo que hacemos es examen de heces, tratando de tener una aproximación integral y a su vez multidisciplinar, porque parte del equipo hay médicos veterinarios, médicos clínicos, hay biotecnólogos, o sea, tenemos un desarrollo amplio. Entonces estudiamos cada una de las aristas con vistas a poder generar información para poder traducirla en programas que puedan tener un control de la enfermedad a nivel provincial. Mi trabajo aquí en el INSATED apunta al estudio de los mecanismos de transporte que tiene este parásito en su estadio larvario en las envolturas. Ya que el mismo no tiene un sistema digestivo y se alimenta a través de esta envoltura, estamos buscando alguna diana terapéutica, algún punto en el que atacar con las drogas farmacológicas que se utilizan actualmente, como el albendazol y también estamos probando el Prasicuantel. La comunidad universitaria celebró la defensa de tesis del primer egresado de la carrera Licenciatura en Administración y Gestión Universitaria. El que esté defendiendo esta tesis aquí cobra relevancia, no tan solo por ser el primer licenciado en graduarse en esta carrera, sino que personalmente para mí y para toda mi familia es la primera generación de estudiantes universitarios. En relación a la carrera, voy a ser el primer egresado de una carrera que inició allá en el 2012, siendo una tecnicatura. Y cobra esa relevancia histórica porque de aquí en más van a ser muchos los no docentes que se van a recibir. La carrera está dirigida exclusivamente para todos los trabajadores no docentes de todas las universidades nacionales y está orientada exclusivamente para la gestión universitaria. Este trabajo de tesis lleva por nombre no docentes antes y después del reencastillamiento. ¿Por qué? Porque no existía ninguna investigación que hable de los no docentes. Entonces nosotros hemos querido tomar un hecho histórico para los no docentes como es el proceso de reencastillamiento a partir de la homologación del Convenio Colectivo de Trabajo Decreto 366. En presencia de autoridades universitarias, docentes, investigadoras e investigadores en materia histórica, se presentó el libro titulado Historia de las Reducciones Jesuitas. Hemos tratado de salir de lo que es la historia tradicional del siglo XX de Santiago del Estero, en donde se hablaba de los jesuitas, se hablaba del legado cultural, o sea, que es lo que había hecho en cuanto a la religión con los avipones y los vilelas, que han sido nuestros indios reducidos. Era un desafío tratar de buscar los documentos y de ver si efectivamente esos datos existían en Santiago del Estero y es así, no solamente en nuestro archivo histórico, sino también en el archivo histórico de Tucumán. Ahí se ve no solamente las actividades de los reducidos, sino también qué funciones tenían, qué comían, cómo se alimentaban, qué vendían, qué producían, qué artesanías realizaban. El circuito comercial que teníamos nosotros en Santiago del Estero llegaba hasta Santa Fe, hasta Córdoba, Buenos Aires, hasta Tucumán. De Tucumán pasaba Salta, de ahí iba al Alto Perú. Era un circuito comercial muy aceitado, por lo que ese legado tradicional, digamos, de que los jesuitas se encargaban de evangelizar, de bautizar a los indios, queda medio atrás, ¿no? Un poco medio desactualizado el concepto, porque si uno incluso ve los padrones de indios de las reducciones, ve que un gran porcentaje de los reducidos o integrantes de esas reducciones no estaban evangelizados. Todavía tenían los nombres originales. Hay muy pocos nombres cristianos, como Juan, como Pedro, como Mateo, como María. El resto eran nombres originarios. Seguimos. Seguimos.